qué tal gente bienvenidos a este su canal TajoSelfull en esta ocasión me han traído un TecnoSpar 6Go el cual se encuentra con un bloqueo de pantalla el cliente el cual lo trajo se lo olvidó accidentalmente podrían hacer volver a acceder a este dispositivo si o si por ello vamos a hacerle un rc o restablecimiento a datos de fábrica aquí no importa qué tipo de bloqueo tenga pueda que tenga un pin una contraseña un código o un patrón como puedes ver aquí paso número uno vamos a apagar por completo nuestro dispositivo vamos a presionar nuestra tecla de botón power botón power ahora vamos a dice deslizar el dedo hacia abajo para apagar deslizamos hacia abajo ahora que está totalmente apagado vamos a hacerle una combinación de teclas vamos a esperar hasta que apague por completo recordarles pues que dicho método se aplica para la mayoría de los dispositivos de marca Tecno para la mayoría aquí bueno lo más recomendable sería que tengamos mínimo un 20% de carga en nuestra batería para que este proceso no pueda ser interrumpido entonces y más preámbulos vamos a continuar con este proceso vamos a presionar al mismo tiempo botón power más botón volumen más el cual es arriba pero al momento en que nos mande el logotipo vamos a soltar el botón power pero vamos a dejar presionado el botón volumen más el cual es arriba hasta que nos mande al modo de recobrir entonces haz paso a paso lo que voy a hacer para que tengas éxito en ese proceso botón power más botón volumen más al mismo tiempo mantenemos presionado por unos segundos mantenemos presionado ahora soltamos el botón power pero dejamos presionado el botón volumen más el cual es arriba ahora soltamos ahora que estamos aquí en este robocito que vamos a hacer primeramente vamos a presionar nuestro botón power bueno luego presionamos nuestro botón volumen más y soltamos y por último soltamos el botón power para que nos mande al modo de recovery mira lo que voy a hacer entonces para que puedas hacerlo bueno botón power botón volumen más suelto y suelto y puedes ver ya estamos en el modo de recovery ahora vamos a irnos a la quinta opción el cual dice white data factor y recé bueno sería la sexta opción vamos a desplazarnos con nuestro botón volumen menos el cual es abajo 2 3 4 5 6 white data factor y recé ahora vamos a confirmar con nuestro botón power encendido ahora vamos a bajar donde dice factor y data recé bajamos con nuestro botón volumen menos el cual es abajo ahora vamos a confirmar con nuestro botón power encendido factor y data recé puedes ver está haciendo el proceso ahora vamos a irnos a la sexta opción el cual dice white caché partición vamos a desplazarnos con nuestro botón volumen menos el cual es abajo 2 3 4 5 6 7 white caché partición ahora vamos a confirmar con nuestro botón power encendido ahora vamos a bajar en la opción yes con nuestro botón volumen menos el cual es abajo ahora confirmamos con nuestro botón power encendido yes ahora por último vamos a darle en la primera opción el cual dice reboot system no bueno para qué es esto para que nuestro teléfono apague y encienda entonces vamos a hacer vamos a presionar nuestro botón power encendido reboot system no y esto es todo vamos a esperar hasta que nuestro dispositivo encienda automáticamente porque se lleve aproximadamente de 3 a 5 minutos por más tardar cabe recalcar porque si tu teléfono está un poco descargado entonces vas a conectarlo para que pueda estar seguro en este proceso que tal un poquito para que sería estamos visitando de Cingaray Ecuador estamos de la ciudad de Ibeca y estamos trabajando en la mercadería de portavos, cargadores, audífonos que tipo de cargadores que hay en el sector de Ecuador son de 80 80 alabres de cobre de 100 mil alabres de cobre son de buena calidad y una vez llegando a la mercadería me cancelaría el producto estamos manejando así así es que por si acaso por OV me dice si era dicha de que quiero seguir trabajando por ti ya vamos vamos trabajando por un poco una vez ya terminado de si es que voy a dejar de ir posiblemente te podría abrir un poco de acuerdo cada vez cada mes a un mes y medio por ejemplo y ahorita te cobre el pedido acá tengo unas muestras una vez que te cobre el pedido te envío a la mercadería una vez llegado a la mercadería no me cancelaría de la mercadería ya ya no hay problema ya y así mismo después ya podríamos estar hablando yo no te voy a cobrar entonces tú directamente vas a hacer la despertiva transferencia del bus entonces tú te preparamos conmigo cada mes y medio cada mes y medio si lo que pasa es que estoy abriendo un mercado de certificados yo vine para acá a ver que tal es el mercado de aquí aunque siempre hay los certificados exactamente también ajá pues primero a ver te viene donde donde Ramírez entonces tienes ahí tu contrato para ver la mercadería te puede indicar si pero podemos entrar o sea por aquí es el apartado de aquí ya entonces aquí que vamos a hacer vamos a iniciar escogemos nuestro idioma español damos español damos en comenzar acá escogemos nuestro país damos en siguiente una vez acá ya si te manda la opción de omitir entonces vas a continuar con este video pero si no te manda la opción de omitir entonces tendrás que hacer otro proceso ya que tu dispositivo de celular pues se encuentra con una cuenta de google entonces en la descripción de este video te dejaré un link para que prosigas al otro método entonces vamos a continuar con aquellos los cuales les de omitir vamos a darle omitir he leído damos en siguiente damos en más más aceptar damos en saltar de todas formas aceptar damos en comenzar compro ahora compro ya y por el precio no te preocupes precios de la batería y esto es todo ya hemos terminado este proceso entonces ya está cargando el sistema puedes ver vamos acá a configuración deslizamos toda la información de nuestro dispositivo así que amigos esto es todo en otra ocasión estaré con un nuevo video para este canal así que si no te has suscrito que esperas esto es todo bye bye y y y y y y y